Eso son solo muestras de todo lo que pasó en el país en materia de corrupción durante el año pasado. Y debo decirle que hasta los organismos internacionales se preocuparon por lo que ha estado pasando en el país. Y lo que es peor, nadie dice nada y nadie hace nada. No hay una sola persona sometida por corrupción, una sola persona sometida a corrupción, por los actos de corrupción. A pesar de que pruebas tienen de más, hay pruebas al canto de muchos actos indebidos cometidos con los dineros públicos. Y aquí no se ha mencionado, todo lo contrario, la impunidad está llevando a que se cometan más actos de corrupción. Porque nadie es sometido, porque ni siquiera a nadie se le llama la atención, se le cambia de puesto. A la Higendrina Germán la nombraron secretaria de Estado de la Mujer, después de lo del desayuno escolar. Reinaldo Pared Pérez Pérez canceló 30. Y cuando uno averigua, se encuentra con que lo que hicieron fue que cambiaron la cédula y pusieron otra familia. Y aquí no ha pasado nada. Y usted se encuentra que el único que estaba preso, supuestamente por corrupción, era del caso Renove. Y lo indultaron a Fabio Ruiz. Lo indultaron. Váyase para su casa, porque ya todos los otros están sueltos. Y con usted aquí, los que tenemos pérdida. Porque esas celdas se necesitaban ahora para otros casos, se las dieron a Edi Brito. Entonces, usted se encuentra con la impunidad en todos los casos y la denuncia de corrupción. Y a veces uno no sabe, frente a la corrupción, cuál es la actitud que va a tomar. Porque tras un caso, viene el otro y viene el otro. Y cuando usted cree que las cosas ya están pasando, se destapa otro caso más. Porque el próximo caso sucedió en el año pasado, y lo vamos a presentar en este año. De otro secretario de Estado, metiendo la mano en los cuartos públicos. Continuamos con el programa. No hemos sido capaces de sancionar la corrupción. Otoniel Bonilla, el director del DEPRECO. No hemos sido capaces de sancionar la corrupción. ¡Qué cachaza! Y él es el que tiene que someter los expedientes. Y tiene 225 expedientes en su escritorio. En Fordel. Y en papeles. Que los tiene guardados él. Él mismo. Él. Él no otro. ¡Qué cachaza! Hola, repleto de lío. Palomo el diablo. Johan en la casa. ¿Qué te está cantando? Nueva sucursal en Manhattan. 199 de Sherman Avenue. Y como siempre, operamos...